Hola a todos, bienvenidos a su podcast de música y mezcal otra vez. Aquí estamos con Julio. Hola. Julio, bailador, instructor, cubano, pues más que nada instructor de salsa, cumbias. No, salsa, ¿no? Sí, mira. Vamos a irnos sirviendo un mezcalito para que marre la conversación. Te agradezco muy bien, muy bien, muy bien. Te agradezco que me hayas descrito como bailador. Porque a veces la gente usa el término bailarín y eso no me pega. No te pega. En Cuba tenemos una distinción muy clara entre el bailador y el bailarín. Ok. El bailarín es la persona que se ha formado en la escuela, en la escuela de baile. Ok. Y que ha pasado por todo el rigor de la formación que típicamente es para, por ejemplo, bailes como los bailes afrocubanos, danza contemporánea, ballet, cosas así. Yo soy un bailador. Un bailador. Tal y como tú has descrito. Yo represento al cubano ordinario que aprende a bailar empíricamente. A través de la socialización normal en la vida. De ir a los bailes. Exactamente. De disfrutar la música. Correcto. Y muchos de nuestros bailes tradicionales no son bailes de escuela. Son bailes que se aprenden así empíricamente. El que yo enseño que es el que se llama casino. Aquí le digo, aquí le decimos Cuban salsa, salsa cubana y todo eso. Pero en realidad la palabra con la que lo manejamos en Cuba es casino. Casino. Ok. Y ese baile es un baile tradicional. Que viene como de, se bailaba así en los casinos de Cuba. Ajá. Correcto, correcto, correcto. Hiciste tu tarea. He estado por allá también. Muy bien. Muy bien. Hermosa. Bueno. Todo allá. El casino es un heredero de otros bailes tradicionales cubanos. Que no se enseñan, que no se aprendían en escuelas. Como el cha-cha-cha, el mambo, el son cubano. Y así por el estilo. Bueno, la rumba también. Casi todos nuestros bailes tradicionales no son bailes de escuela. Hay ciertos bailes que forman parte de nuestra tradición. Que realmente tú tienes que ir a escuela para hacerlos bien. Que son ya los bailes de los orillas. O sea, hay gente talentosa que no ha ido a la escuela y lo hacen bien. Pero si quieres hacerlo apropiadamente... Necesitas entrenamiento. Correcto, correcto, correcto. Y entonces, esa es solo a lo que... Bueno, una de las cosas a las que me dedico aquí en Vancouver. Yo doy clases de baile de casino tradicional cubano. Y en los últimos años he incursionado un poco en la bachata tradicional dominicana. Que es otro baile que me apasiona muchísimo. A mí todo lo que sea cultura me atrae. Y es principalmente lo que aspiro a hacer con mi trabajo. Promover cultura. Principalmente cultura cubana, cultura dominicana. Pero también, de vez en cuando, he tenido algunos proyectos en los que me he expandido a horizontes más amplios. Como promoviendo ya la música y el baile. Música y bailes tradicionales de otras partes del mundo. Ahora, mira, este sábado que viene, el día 21 de octubre. Sí, 21. Estoy haciendo una fiesta multicultural. Se llama el Roots Party. Y ahí lo que hago es poner la música bailable más sabrosa que se ha hecho en todas partes del mundo. Ahí cabe todo. Vamos de Colombia a Brasil, de Brasil al Congo, de Congo a Algeria, de Algeria a la India. Todo. Entonces, esa es otra dimensión de mis intereses. Y bueno, lo que quiero... Todo referente al baile. Al baile y la música tradicional. Todo lo que ha sido parte del legado cultural de una nación. Ok. Increíble. Te hago esta distinción porque, por ejemplo, mira, en el mundo de la salsa existen otros estilos. Como, por ejemplo, la salsa LA, Los Ángeles. La salsa New York. Que no representan el legado cultural de ninguna nación latinoamericana. Sí, es una mezcla. Son productos comerciales. Son productos comerciales que se han creado para vender y se han vendido muy bien. Ok. Bastante bien, diría yo. Pero yo tengo una responsabilidad diferente. Porque yo sí represento al legado de mi país. Y esto es también mi identidad. Y lo haces tradicional, pues. Sí, sí, sí. Fiel a las raíces. Ok. Oye, Julio. Y desde Cuba, desde chiquito, te ponías a bailar. Pues, o sea, siempre has sido apasionado al baile. Mira, compadre. La verdad es que mientras otros niños lo hacían, yo no. Yo estaba muy ocupado leyendo libros. Pero llegó un momento en el que algo hizo así. Y creo que fue cuando yo tenía como 12 años de edad. Que es la edad en la que típicamente uno empieza a bailar también. Ok. Como parte de la socialización. Tú sabes que uno quiere ya empezar a relacionarse con la muchachita. Exacto. Invitar a la muchacha a bailar. Y pues, ¿cómo la invitas si no sabes bailar? Exacto. Siempre me gustó la música. Pero de chiquito, chiquito, yo no estaba en tanto de la bailadera. Pero bueno, algo ocurrió ahí cuando yo tenía como 12 años. Que había un montón de música súper contagiosa. Ajá. En el mundo. Fue la época de la lambada. Empezaba el rap. Estaba, estaba Mili Vanili. Y bueno, yo no sé. Yo empecé bailando bailes foráneos. Ok. Y de ahí, el pasar a bailar lo tradicional cubano fue muy natural. Porque la música cubana empezaba en los 90. Y la música cubana tuvo un despertar. Comenzó una nueva, una furia. Salsera. Que en Cuba le decimos timba. Pero los músicos cubanos comenzaron a hacer, a revolucionar la manera de hacer la música tradicional. Y vaya, fue un buen momento. Creo que tuve suerte. Porque estar como en ese match de tiempo, ¿no? Sí. A principios de los 90, eso fue espectacular. Es que en todas partes del mundo se estaba generando música bailable nueva. De Jamaica salía el dancehall. De Europa venía la música tecno. En Estados Unidos tenían el rap. También tenían la música del rock alternativo, que también fue interesantísimo. Pero también en Latinoamérica empezaba lo que hoy le dicen reggaetón. Que cuando aquello no se usaba la palabra reggaetón. Sí. Pero era el general. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Que el general puso a todo el continente a bailar. Y la sopa de caracol. Y eso, vaya, yo recuerdo ese momento y me erizo de emoción. Porque me vino de maravilla, ¿me entiendes? De adolescente y bailando con todas esas cosas. Y bueno, eventualmente yo entré a una escuela que le dicen beca. Uno está internado ahí. Ok. Y ahí fue donde dice décimo, onceno y duodécimo grado. Ok. Entonces, en esa escuela, que era una escuela para uno prepararse aún mejor en vistas a la universidad. Ok. Le dicen instituto, a ver, le decían instituto preuniversitario en ciencias exactas. No, instituto preuniversitario vocacional en ciencias exactas. Era basado en un concepto comunista de crear superscientíficos. Ok. Cuando aquello ahí me interesaba la medicina, la biología. Y quería, yo tenía un interés en estudiar medicina. Ok. Pero cuando fui para esa escuela, ¿no? Que hay que hacer pruebas de ingreso y todo eso. Sí, sí, tienes que prepararte. Súper riguroso. Y bueno, fui aceptado. Yo esperaba que ahí todo el mundo fuese súper aburrido, comiéndose libros y con espejuelos todo el mundo. No. Ahí se bailaba duro. Y fue ahí donde yo aprendí a bailar casino. Cuando llegué me di cuenta que si tú no bailabas casino en esa escuela, tú no eras nadie. Imagínate la presión. Sí. ¿Aprender a bailar o aprender a bailar? Aprender a bailar. Y bueno, sí, me envicié, como decimos los cubanos. Me hice adicto y la verdad que ya formó parte de mí desde los 15 años de edad. Desde los 15 años, ok. A bailar, a bailar y a bailar. Y obviamente, pues, empiezas a aprender un estilo y lo brincas a otro y vas conociendo más y más y más. O en Cuba se baila de todo y más en mis tiempos. Ahora las cosas son un poco más, no sé. Puro reggaetón. Absorbió todo. Sí, 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 sí. En mis tiempos se bailaba de todo. Uno bailaba merengue, uno bailaba también todo lo que estaba al alrededor. Todos estos ritmos que te mencionaba, la discoteca, que si lambada, que si esto. Yo fui a una fiesta una vez en una ciudad llamada Baracoa, en el este de Cuba, donde pusieron, yo recuerdo que pusieron 14 ritmos diferentes en una misma noche. Y nadie paró de bailar. Ahí se bailó desde suave, desde baladas hasta quizomba, que nosotros los cubanos estamos familiarizados con la quizomba desde mucho antes porque Cuba tuvo una relación con Angola. Ok. ¿Me entiendes? Por las incursiones militares y la ayuda militar que Cuba dio a los proyectos políticos de ellos. Pero bueno, los angolanos eran parte de nuestra sociedad. Allí estaban los estudiantes internacionales de Angola. Ok. Y uno como que... Pues aprendía de ellos, ¿no? Ok. Era una época verdaderamente fascinante. Y bueno, ahora todo es reggaetón, tal y como tú has dicho. Sí. Absorbió, comió, se comió todo. Es triste. Pero bueno, yo sigo aquí empecinado en promover lo que pienso que es lo mejor. Sí, lo que más te gusta. Te gusta mucho. ¿Llegaste hace mucho tiempo a Vancouver? Sí, yo llevo aquí unos 23 años. ¿23 años? Sí, llegué en el 2000. ¿En el 2000? El año del dragón. Creo que ese fue un año del dragón. Ok. Ah, no, no, no. Ah, yo no sé. Pero ese fue un año especial, el 2000. Ok. Yo llegué acá en abril del 2000 y ya había estado anteriormente acá, en el 97, en un programa de intercambio que tenía Canadá con Cuba. Y fue una experiencia muy bonita. Estuve en Manitoba viviendo y trabajando en una granja, una granja enorme, lo que le dicen aquí a Big Operation Farm. Ok. Ellos tenían combinadas y cultivaban hectáreas y hectáreas de trigo, cebada, de todo. Ok. He visto bastante, ¿no? Del país. Sí. Porque cuando aquel entonces, vaya, me pasé por todo Manitoba. Al yo regresar en el 2000, vivía en Ontario. Ok. Y de Ontario me mudé para Alberta. Ok. Hicimos una travesía por todo el país. Órale. En Alberta estuve un rato, pero mi amigo James siempre me dijo, Julio, vete para Vancouver, que es lo que más te va a gustar. Y él sabía que yo estaba aterrorizado de la nieve. A mí, yo odio la nieve. Es lo que te iba a decir, que de venir de la isla y te vas a las provincias que son de menos 20, menos 30. Sí, sí. Y oí siempre de que Vancouver, bueno, y recordaba siempre la canción de Guns N' Roses, where the grass is green. Ok. Paradise City. Y así fue. Llegué a Vancouver en el... Pero eso fue en el mismo año que yo llegué a Canadá. Me moví. Fue un año meteórico. Y acabé en Vancouver en noviembre de ese mismo año. Y cuando llegué me dije, aquí me quedo. Es verdad que la hierba es verde. Sí. No, y el invierno es tranquilo. En comparación de todo Canadá, este invierno es súper tranquilo. Correcto, correcto. Y nada, es verdad que siempre, a ver, me sentí en casa desde que llegué. No tuve una transición difícil ni nada de eso. Y desafortunadamente ya sabía un poquito del idioma porque había estudiado inglés en Cuba y me podía comunicar y nada. Fue todo un... No fue lo mismo que le ocurre a otros emigrantes, ¿no? Que tienen que pasar por el proceso del lenguaje, de familiarizarse con una cultura completamente diferente. Y bueno, desde que llegué también me metí en el baile. Esa fue inmediata. Saludcita, Julio. Esto está lindísimo. Me encanta la idea de... Yo me lo zipeo el mezcal. Este, lo disfrutamos así como en besitos le decimos en México. Ah, no de un golpe. No de un golpe de shot. Ok, ok. Así como... A ver. Y tienes como ese espacio para como saborear el trago. Porque es verdad que es... Sí, porque el ron sí se lo toman allá de... Listo. Y ya te esperas un ratito, ¿no? Y luego otra vez, otra vez. Porque parte de la magia del ron es que baje suave. Pero esto es verdad que es para... Y el ron es más dulcecito, pues. Este es perfumado. Esto es para que el paladar... Smokey. Se tome un momento ahí. Divino. ¿Cómo se llama este? ¿Los conejos? Este se llama 400 Conejos. 400 Conejos. 400 Conejos. Y es un... El mezcal se hace de diferentes agaves. O sea, que es la planta, ¿no? La planta es el agave. Que es donde... Es la misma planta que se hace el tequila. Pero el tequila se hace de un... La mayoría de los tequilas se hace de un agave... Este... Se llama azul agave. Este... Y la mayoría de eso se hacen con esa planta. Y los mezcales... Hay diferentes tipos de agave. Y se hacen... Pues no sé. Hay tobalá. Este, por ejemplo, es de espadín. Es hecho de espadín. Que es un... Un estilo... Un... Digamos como una de las ramas o familias del agave, ¿no? Es espadín. Ajá. Tobalá. Y hay otros, ¿no? Hay los... Por ejemplo, el tobalá es... Cuando veas un mezcal que sea de tobalá va a ser un poco más caro porque es... Ese no lo cultivan. Bien. Es de una sola provincia de México el mezcal. Sí lo hacen en otros lados. Pero lo hacen especialmente en la provincia de Oaxaca. Y tiene un proceso diferente de preparación al del tequila. Poquito diferente. Obviamente no es tan comercial como el tequila. Y no lo vas a... Y no vas a encontrar tantos químicos como ya el tequila. Porque esto sabe diferente al tequila. Sí. Esto es más... Este es más ahumado que el tequila. El mezcal es ahumado. El tequila no. Algunos pueden serlo. Este... Pero muchos tequilas como José Cuervo y todo eso sin... Sin tirarles ahí un poco. Pero como son tan comerciales, pues ponen químicos para aclararlos. O para darles color. O porque no los señalan lo suficiente. Eso es lo que pasa con la producción de masa. Yo siempre me digo... Exacto. ¿Cómo tú puedes mantener la calidad cuando estás produciendo tantos millones de litros de...? Sí, claro. Claro. No, en Jalisco donde se hace el tequila. Que es donde es mi provincia. Pues pasa en la carretera y ves campos y campos y campos y campos de agave. O sea, se llama el paisaje agavero. Y ya no ves árboles. Ya nomás ves puros montañas y cerros de puro agave. ¡Guau! Impresionante. Bueno, le voy a dar otro besito. Y aquí está abierto. Te lo dejo abierto si quieres servirte. Bueno, andábamos en que cuando llegaste acá, luego te involucraste al baile. Llegando. Es que había un cubano que tenía un grupo de baile y daba clases aquí. Y en cuanto se enteró de que yo vine, rápido me... ¿Te contactó? Sí, sí, sí. Me reclutó. Me imagino que en esa época no había tanta comunidad cubana, ¿no? No, 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 no. De hecho, ni latina. Bueno, a ver, latinos. Sí habían, sí habían. Lo que pasa es que en materia de baile empezaba lo de la salsa. Estaba el boom de la salsa. Ok. Como que todo empezaba, ¿no? Y este señor era el único que estaba dando clases de salsa cubana. Y recuerda que Cuba es un país popular. Buenavista Social Club, todas esas cosas. La gente... Súper famoso. Él estaba ocupadito. Desafortunadamente no supo guiar bien las cosas y no supo canalizar su talento para crear una comunidad. Ok. Y eventualmente dejó de enseñar y se fue de la ciudad. Pero yo sí quise dedicarme a esto porque siempre... A ver, me apasiona. Pero aparte de que me apasione, yo veía un beneficio. Yo siempre he visto que el baile cubano aporta mucho a la sociedad canadiense. Ok. Acá estamos... Acá es una... Las ambulancias ahí. Sí. Yo le digo la serenata. La serenata del downtown. Pero bueno, avísame si... No, no, no. ¿Quieres hacer una pausita? No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Bueno, yo pienso que, mira, aquí en Canadá tenemos mucha riqueza material. Eso es indudable. Demasiada riqueza material. Sí. Pero no tenemos cosas así espirituales, cosas que llenen al espíritu y tampoco no tenemos comunidad. Entonces, el baile cubano aporta esas dos cosas. Aporta algo que da alegría espiritual y también aporta algo que nos ayuda a conectarnos, a ser amigos y a pertenecer a una especie de comunidad. Sí, claro. O sea, si todo ese tipo de actividades ayudan al alma. Y no tiene precio, ¿eh? Porque una vez que tú aprendes a bailar el casino cubano, ya eso es tuyo. Sí. No hay quien... No se te olvida. Eso es como aprender a montar una bicicleta. Ok. Una vez que aprendes bien, no. Si tomas solamente un curso de beginner y te vas, pues te jodiste. Pero si tienes un poquito de paciencia y logras llegar a mis cursos de nivel intermedio, avanzado ni se diga, pero ya con solamente llegar a un nivel intermedio, te quedas con un conocimiento que de verdad es para toda la vida. Digamos que tú y tu pareja tomaron clases, aprendieron y eso, ya tienen algo con que divertirse hasta que no puedan caminar. Y por eso te digo que no tiene precio. Porque lo que yo cobro por las clases es por mi tiempo, por yo estar ahí comprometido a enseñarte algo. Pero el conocimiento como tal no tiene precio. Porque es para toda la vida. Un par de jeans, en un par de jeans que te cuestan lo mismo que en mi curso de baile, te duran... Y vas a estar sudando lo mismo. Exacto. Te van a durar ¿cuánto? Dos años. Pero esto te va a durar toda tu vida. Entonces, yo trato de hacerle a la gente darse cuenta de lo que están recibiendo para que lo aprecien. Y también porque tú sabes que las artes a menudo son menospreciadas. Sí. Y yo no tengo ningún complejo, pero es importante que la gente sepa el valor de todo lo que tengan en su vida. Sí, claro. Y se me fue la idea que te iba a decir sobre el baile. Es como aprender un idioma. Ya me llegó otra vez. Que es mejor aprenderlo con un nativo del idioma, ¿no? Correcto. Entonces, con un nativo de ese baile, qué mejor que aprenderlo directo, de primera mano. Y abre una puerta. Mira, ahora en todas partes del mundo se baila el casino cubano. En todas partes. Entonces, cuando te vas de viaje, estás en Barcelona, estás en, no sé, donde sea. Solamente te metes ahí online y averiguas dónde hay una noche cubana. Ajá. Y ahí ibas a bailar y al final de la noche hiciste cinco nuevos amigos. Sí. Porque así es. Eso es lo que yo hago cuando viajo. Averiguas dónde es el baile. Voy ahí. Y bailar. Y me conecto. Y de verdad que es lindo. Y las cosas que me han ocurrido. Yo recuerdo en el 2010 que estuve haciendo un viaje ahí aventurero por Europa. Ajá. Hay dos países en los que yo no tenía dónde quedarme. Como que yo, mi idea era meterme en un hotel. Ajá. Y en clubes donde conocí gente de la comunidad, me recomendaron amigos. Mira, cuando vayas a Alemania, conoce a fulano que te pueda ayudar. Y así me quedé en casa de gente y todo. Conociendo gente, haciendo nuevos amigos. Y la hermandad que se crea cuando eres parte de una comunidad. Sí, sí. Porque cuando eres parte de la comunidad, el baile cubano es como que somos parte de una, somos parte de algo muy específico, ¿no? Muy especial. Sí. Otra cosa bonita que tiene el aprender bailes culturales. Es que al final complementas tu aprendizaje con un viaje al país. Sí, claro. Que no es lo que ocurre con otros estilos de salsa. Tú aprendes salsa LA y ¿a dónde vas a ir después que aprendiste? No vas a ir a Los Ángeles a consolidarte, ni mucho menos. ¿Me entiendes? Sí. Tú aprendes bachata dominicana. Y entonces al final vas a Dominicana y ahí te consagras. Sí, sí. Ahí te gradúas. Es como que la culminación, ¿no? Sí, claro. De ese viaje alegre, de esa travesía alegre que has hecho. ¿Qué es lo lindo de aprender cultura? Encuentro un tanto extraño, por ejemplo, que la gente aprende Kizomba y no van a Angola. Me parece raro, pero bueno, espero que empiece a ocurrir porque es una pena que tú te pongas a aprender un baile tradicional de un país y nunca te aparezcas por allá a saludar a la gente. Oye, ¿y cómo fue tú? Llegaste con esta persona que estaba dando clases y estuviste con él, ¿no? También enseñando. Después tú tomaste la batuta de decir, ok, ahora es mi responsabilidad. Él se fue de la ciudad. Es mi responsabilidad de crear esta comunidad, darle mejor forma, ponerle más seriedad y crear como tu escuela de baile. Sí, más o menos así. Yo lo ayudaba, solamente lo ayudaba, pero bueno, cuando se fue decidí empezar mi propio emprendimiento y empecé en la escuela donde yo estudiaba, en Langara College. Ok. Empecé con un grupo de compañeros de la escuela. O sea, pusiste una... Hice unos anuncios, qué sé yo, vinieron como 10 y ahí empezamos. Ok. Después, bueno, empecé a hacer ya clases un poco más formales aquí en el centro y salía mucho a bailar. En lo de salir a bailar, uno agarra, bueno, a muchos estudiantes porque la gente te pregunta, ay, pero ¿cómo tú bailas? Ajá. Y gente con curiosidad, de que ay, yo quiero bailar así y bueno, poquito a poquito. Una tarjetita y luego yo le enseño. Exacto. Es un proceso que al principio es verdad que es un proceso lento, ¿no? Claro. Toma tiempo. Como cualquier emprendimiento, te va a tomar tiempo, pues, crear tu reputación, construir tu comunidad. Pero una cosa lleva a la otra. Porque mira, empiezas, eventualmente tienes, digamos, 20 estudiantes y haces una fiestecita. Chiquita, en familia. Sí. Pero ya ahí practican y consolidan sus habilidades. Ajá. Ya el baile se hace como que parte de ellos. Ajá. Y en lo que salimos a bailar, más gente te ve y dice, ah, yo quiero ser parte de esto. Ajá. Ajá. Y poco a poco. Pero hay que, mira, hay que invertir. Hay que, a ver, ser instructor de baile requiere toda una serie de habilidades extras que no tienen nada que ver con el baile. Y más si operas individualmente, como lo he hecho toda mi vida. Ajá. Hay quien se asocia con un estudio, hay quien se asocia con un centro comunitario, y estas instituciones como que se encargan de la publicidad. Ajá. Pero yo nunca he hecho eso. Yo he hecho siempre mi propia publicidad. Ajá. Y, bueno, llegó un momento en el que yo me empecé a dar cuenta de que tenía que empezar a invertir en aprender a hacer marketing. Tenía que empezar a invertir. Como que hay que realmente abrazar el concepto. Disculpa. Hay que realmente abrazar el concepto de la inversión. Sí. Porque... Te das cuenta que necesitas otros skills como una cosa es enseñar a bailar, y otra cosa es el carisma de cómo mantener, no sé, a tus alumnos, cómo el arte de enseñar también es otro asunto. Sí, sí, sí. Comunicación pura. Comunicación, exactamente. Comunicación. Pero crecer las cosas, hacer las cosas, crecer, requiere que la gente hacerse más visible. Sí. Que la gente te pueda... que la gente te vea. Y es verdad que con el arribo del social media eso ha ayudado mucho porque ha sido una nueva herramienta para hacer publicidad. Antes la cosa era old school, poner un anuncio en el periódico y que la gente lo viera. Ahora hay más herramientas y uno... y se ha como que democratizado el acceso al poder de la publicidad. En el sentido de que antes uno tenía que confiar en que una agencia publicitaria te hiciera las cosas. Ahora tú puedes hacer las cosas tú mismo. Tú puedes estudiar marketing. Sí. Tú puedes aprender cómo manejar ciertas plataformas. Exactamente. Hacer tus videos, hacer tus gráficos. Exactamente. Oh, ahora que has mencionado eso, Paco. Yo recuerdo que el tener que depender de otra persona para que me hagan un póster. Porque era una habilidad que no tenía. Pero ahora con la digitalización y el surgimiento de nuevas herramientas que te permiten con habilidades rudimentarias o de manera intuitiva poder tú mismo crear tu propia publicidad. Que hace rato que yo no le pago a nadie por hacerme un póster. Hace años que yo no le pago a nadie por hacerme un póster. Yo hago todo lo mío yo mismo. Y bueno, esa publicidad que te salió, que no sé si fue la que era yo bailando con mi pareja. No sé si fue un video. Creo que sí. Ese es otro ejemplo de las cosas que uno tiene que hacer. Ese video lo hice en Cuba y yo contraté un equipo profesional para que materializaran la visión que yo tenía. Que era la de hacer unos videos visualmente atractivos que instaran a la gente con solo ver el video a querer hacer lo mismo que yo estaba haciendo ahí. Y bueno, ahí está. Ahí está. Hay gente que no, hay gente que no cree en estas cosas, pero yo sí. ¿Fue un proceso largo? ¿Hace cuánto tiempo? O más bien, ¿cuánto tiempo llevas con tu... Desde que tú tomaste tu propio emprendimiento a ser instructor de baile a ahorita? ¿Unos 10 años? ¿Menos? Mucho más. Ha sido un proceso bastante largo porque yo empecé a dar clases en el año 2002. Ok. Entonces llevo ya 21 años en esto. Sí, bastante. Pero al principio fue bastante lento y yo estaba también en otras cosas. Yo estuve yendo a la universidad, como que hubo otras cosas en el camino. Pero siempre, siempre, siempre he sido consistente en esto de dar clases de baile. Pero, a ver, cada cinco años como que ha habido un cambio. Ok. Yo noto que con la llegada de Facebook, las cosas cambiaron y se hacía más fácil acceder a la gente. Ok. Y promocionarte. Exactamente, exactamente. Pero aún así, con el social media y demás, en lo que uno va madurando también y uno va viendo el desarrollo de otras plataformas, YouTube y demás, como que uno va tomando, uno va agarrando ideas. Y, pero llega el momento en el que uno dice, un momentico, aquí hay potencial para más. Como que también tu idea va madurando, ¿no? Y tu proyecto va madurando. Sí, sí, sí. Y sobre, y con el paso del tiempo, la comunidad va creciendo también, porque esa gente que aprende a bailar, a ver, no todo el mundo se queda. Pero, si en un año yo, digamos que, digamos, si en el 2007 le enseñé a unas 120 personas, hay unas 20 que se han quedado por ahí, que participan en los eventos. Ok. Y cada año se queda un grupito de gente. Cada año se queda un grupito de gente. Y así es como tú ves que cuando hacemos una fiesta, un baile social, están varias generaciones de... De tus estudiantes. De bailadores. Qué padre. Sí, te puedo decir que un estudiante dedicado se queda por alrededor de cuatro años. Ok. Y después, y después la vida los distrae. Aparece una enamorada, un enamorado, lo que sea. Tienen, lo que yo le digo, ciclos olímpicos. Ok. Pero, quien se quede durante cuatro años conmigo es una persona que es muy... Hay quien se queda por más. Sí, sí, sí. Tengo algunos estudiantes que son veteranos. Pero la mayoría de la gente tiene un ciclo. Un ciclo olímpico. Y hay veces que regresan. Por ejemplo, está el caso de la persona que dejó de bailar porque conoció a alguien que no baila. Y entonces quedan como que alados al mundo ese. Ok. Y se ocurre algo como que una separación al cabo de los, no sé, cuatro o cinco años, lo que sea. Regresan con unas fuerzas de... De unas ganas de recuperar la vida que tenían. Ah, ok. Para que tú veas cómo la dinámica del amor... Sí. Tiene estos matices extraños, ¿no? Que te pueden apartar de lo que te aportaba felicidad. Ajá. Sí, sí, sí. Qué fuerte. He visto de todo. Pero a manera general, sí, hombre, sí. Si casi todo el mundo se quedara a las fiestas hoy y fuesen... Yo necesitara rentar el Comodoro, el Comodoro Ballroom para poder meter ahí a todo el mundo. Oye, ¿y piensas que hay personas con dos pies izquierdos que nomás no agarren el ritmo? Porque yo siento que... Yo me considero uno de ellos. Mira, eso es una pregunta difícil porque... O es falta de práctica. En mi naturaleza optimista, yo pienso que casi todo el mundo puede bailar. Casi. Casi todo el mundo. Creo que casi es un adverbio. No sé. Casi todo el mundo. Porque sí tengo que reconocer, con un poquito de tristeza, que existen algunas personas que tienen una incapacidad para coordinar. Ok. Una incapacidad motora. Y lo intentan, lo intentan, porque yo he conocido a gente que ha intentado. Y hay gente que ha logrado progresar un poco, pero no llegan a ese nivel de soltura. Ok. Que yo pienso que sí se puede. De verdad, yo sí creo que pueden, pero tendrían que hacer una inmersión total. Digamos, irte a vivir a Cuba. Sí. Y bailar todos los días y pasar hambre. Ajá. Y vivir como un cubano. Sí. Que pienso que sí se puede. Ok. Pero de la manera en que se aborda el baile acá. Ajá. Mira, la gente se apunta para la clase de baile. Ok. Y vienen solamente una vez a la semana. Eso no es un ritmo ideal para aprender. Sí, en cualquier disciplina, ¿eh? Exacto. En cualquier disciplina, sea deporte, baile, estudio, estudiar un idioma. Exacto. Una vez a la semana vas a avanzar, pero vas a avanzar muy lento. El que tenga talento va a tener ese avance, pero el que necesita un poquito más. Sí. Pero yo, a ver, yo trato, teniéndose en cuenta, he desarrollado toda una serie de, yo le ofrezco a mis estudiantes toda una serie de herramientas adicionales para que puedan circunventar ese problema, ¿no? Y les doy herramientas para que puedan practicar en la casa. ¿Los mandas con tarea? Sí, 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 pero total, total. Les doy música para que se familiaricen. Y les digo, les doy ejemplos de cómo implementar las cosas, ¿no? Que pongan la música en el carro. Claro. Que tengan los playlists. Yo les preparo unos playlists para que puedan practicar con música a una velocidad adecuada. Ok. También les doy material audiovisual para que ellos mismos, para que puedan por lo menos practicar visualmente, aunque no lo hagan. Sí, que estén viendo los pasos. Que lo vean, que vean los pasos, porque lo visual también es otro aprendizaje. Sí, ayuda. Y bueno, yo hago, como dice en inglés, I go out of my way. Hago todo lo posible para que puedan aprender rápido. Porque es un baile que puede aprenderse rápido. Yo aprendí en unos pocos días. Ok. A lo mejor eres muy talentoso con el ritmo y con la motricidad de tu cuerpo. No, no, no. Este es un baile que, vaya, te reto a que entre a mis clases para que tú veas lo fácil que es. Y que me enseñes. Es un baile que simplemente es caminar. El baile, el casino es un estilo de salsa tan peculiar porque los cubanos se dieron cuenta de que caminar, en vez de estar dando vueltas como un trompo, es mucho más fácil. Tendría yo que mostrártelo para que tú puedas ver claramente la idea. Pero es fácil, es fácil. Y tenemos, aparte de la variante en pareja, tenemos la variante grupal que ha sido otra cosa que me ha ayudado muchísimo a crear una comunidad porque el baile cubano, el casino tú lo puedes bailar con tu pareja, pero también podemos formar una rueda, la llamada rueda de casino, que nos permite bailar intercambiando parejas, ¿me entiendes? En un formato grupal. Ok, si vi uno de tus videos así que van, y cambio, y cambio, y está bien porque si van personas que van solas, quieren bailar, aprender, que dicen, bueno, yo quiero aprender a bailar para poder salir de noche y invitar a alguien a bailar, ¿no? Y la experiencia grupal que es tan única. Aquí, ¿tú ves bailes grupales aquí en Canadá? No. No. Solamente los First Nations, los, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos son los que tienen bailes grupales, pero tú no ves normalmente a la gente haciendo esas cosas. Sí, no, creo que los anglosajones no tienen ese tipo de... Tú sabes, hay un square dance por ahí, cosas así. Pero esto es algo que podemos hacer hoy en día y que también estimula ese instinto humano que tenemos, que es el del colectivismo. Yo encuentro que el individualismo no es natural. No es un estado natural del ser humano que, por ejemplo, comparando a las culturas individualistas con los colectivistas, casi todo el mundo es colectivista. Sí. Culturas individualistas son muy pobres. Por eso vivimos en comunidades, en ciudades. Exacto. Y yo encuentro que esto como que estimula ese sentimiento de pertenencia. A nosotros nos gusta estar, nos gusta mucho estar sincronizados con otras personas y somos muy buenos en eso. El ser humano tiene esa habilidad. Y el baile este de la rueda nos ayuda a tener ese momento y es lo que se disfruta, ¿no? Cuando alguien, cuando el líder de la rueda dice, ahora tal figura, la otra figura, enchufa, vacílala, 70. Y uno hace todas esas figuras y las terminas ahí en el mismo tiempo que todos los demás. Y hay un disfrute. Tú haces una rueda de casino bien hecha y te acabas así con un sentimiento de satisfacción. Ok. Que es diferente al sentimiento de satisfacción de haber bailado con solamente una persona. Ok. Ok. Es fascinante este mundo del baile. En tus clases, ¿tienes diferentes horarios? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Tienes como cursos intensivos, cursos de una semana para personas que nomás quieren que van solas y van a la rueda? Sí, 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 sí. ¿O parejas? ¿Cómo te manejas tú? Mira, te explico cómo funciona mi sistema. No es un requisito el venir con pareja. Ok. La gente se apunta y yo encuentro la manera de balancear la clase. Uh-huh. Y lo que hago son cursos. Hay instructores que tienen un sistema que se llama el drop-in. No sé cómo se dice drop-in en español. Como nomás llegar, ¿no? Exacto. Eso para mí es un desastre. Y es lo peor que puede ocurrirle a la economía de cualquier instructor. ¿Me entiendes? No sabes qué esperar, si viene gente o no viene gente. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Eso es vivir la vida de manera improvisada. Sí, y sin planear tus clases. Y sin planear. Exacto. Yo hago cursos. Mis cursos típicamente duran seis semanas. Ok. Tú te apuntas para el curso, digamos, beginners. Curso de principiante. Son seis clases de noventa minutos cada clase. Ok. La mayoría de los instructores aquí dan clases de una hora. Yo quiero resultados. Ok. Yo hago hora y media. Y así logro enseñarle un poco más a la gente. Y por eso al final del curso de beginners ya tú puedes hacer unas cuantas cosas. Ya puedes ya irte para la pista. Ok. Ya puedes irte para la pista y tirar tu pasillo. Y así vamos, ¿no? Por niveles de... por bloques de seis semanas. Ok. El nivel intermedio es un nivel que dura dos etapas. Intermedio uno e intermedio dos. Ok. Ya para ese entonces ya has tomado 18 clases. Y puedes ya pasar a un nivel avanzado. No es que seas avanzado. Vas a ser avanzado al culminar un nivel avanzado. Ok. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, así es como estructuro las cosas. Y típicamente doy mis clases durante la semana, de lunes a jueves, siempre por las noches. De lunes a jueves, siempre por las noches. Sí. Antes yo hacía los fines de semana, pero decidí simplemente compactar la semana para tener el fin de semana un poquitín más relajado. Porque no hay nada relajado. Yo trabajo... Yo trabajo horas muy largas. Ok. La gente cree que ser instructor de baile es aparecerse ahí y ya. Estar una horita ahí. Llegar ahí. Mira, hermano, yo me levanto típicamente como a las siete. Ajá. Arranca mi día y termino de trabajar a las nueve y media de la noche. Ok. Pero, ¿qué pasa? Que son temporadas. Porque la gente... Yo no puedo dar clases en todo momento del año. Ok. Hay ciertos momentos en los que son... En los que la gente es más proclive a apuntarse en clases de baile. Que típicamente coinciden con cuando el clima es malo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahora estamos... Fue difícil cuadrar esto contigo porque estoy a full. Ok. Y hago eventos también. Ya. Yo hago eventos también. Entonces, todo esto requiere mucho trabajo durante el día. Hay mucha gente con la que tengo que comunicarme. Organización. Publicidades, marketing. Y recuerda que siempre estoy... Que tengo que estar preparando cosas con meses de antelación. Si voy a hacer una fiesta en dos meses, ya desde ahora tengo que estar preparando las publicidades. Entonces, creando todos los... Haciendo todo eso. Que requiere tiempo. Y hay mucha comunicación. Hay mucho correo electrónico que enviar. Siempre hay gente comunicándose contigo. Siempre hay cosas que atender. Y también tienes que atender a tu negocio. Que hay toda una parte administrativa. Sí, claro. Que si no lo hago yo, no lo hace... ¿Me entiendes? Pero cuando estás haciendo eventos, también eso te consume mucho tiempo también en preparación. Pero a donde iba es que... Como que... Yo doy clases típicamente de septiembre hasta finales de noviembre. En diciembre nadie quiere estar tomando clases de baile. Porque todo es Christmas party, el Christmas, el shopping, se van de viaje. Y la gente típicamente está lista ya para volver a la clase a mediados de enero. Ok. Hay que dejar que la gente se recupere financieramente. Sí, sí, sí. Y todo eso. Pero como puedes ver, estamos hablando de 45 días. Sí. En los que... De descanso... Técnicamente uno no tiene trabajo. Uno lo que está haciendo ya es prepararse... Para la siguiente temporada. Pero también aprovecho para ir a ver a mi familia y relajarme un poco porque es verdad que hay que... Hay que tener ese balance. También tener vacaciones, ¿no? Hay que tener ese balance. En el verano algo parecido ocurre. Cuando tenemos sol en Vancouver, nadie quiere estar en un estudio tomando clases. Por eso junio, julio, agosto son meses que son muy lentos. Muy, muy lentos. Y yo prefiero como que agarrar un break y enfocarme en otras cosas. Ok. Vi unas clases. O no sé si era clases, pero tuviste así como un evento al aire libre. Te vi bailando ahí a... Y esto se me hizo padre porque pues hasta la gente, ¿no? Que está... O sea, gente que va pasando por ahí. Voltea a ver ahí. Sí, se me ocurrió la idea. Mira, hace años. Hace años. Que yo estaba... Oh, qué rico ese mezcalo. Ay, Dios mío. Wow. Una pausa ahí de apreciación mezcalera. Tú sabes, cuando algo es rico y tú no puedes seguir hablando. Mira, por años yo estaba pensando en... Wow. ¿Dónde podemos nosotros bailar? Porque no es fácil encontrar un lugar que tenga las características, ¿no? Parece sencillo, pero no. Sí. Hay que considerar los vecinos. Hay que considerar el piso. Uno no puede estar bailando en la hierba. Ajá. Y es la importancia de la visión, ¿eh? Hay algo... Hay algo con... Con el término visión. Que... Cuando alguien... Cuando uno tiene una visión, a los demás le parece obvio, pero resulta ser que nadie pensó en eso. Y este rinconcito de English Bay, ahí nadie bailaba antes. Y mira que yo pasaba por ahí y a veces como que... Y un día paré, fui al lugar y literalmente como que lo visualicé todo. Y me dije, aquí podemos hacer un bailecito al aire libre, ¿me entiendes? Sin cobrar nada, como que una cosa espontánea. Sí. Y bueno, ahí está. Y ahora es un fenómeno. Es un fenómeno. Pero sí, lo empecé. Yo lo empecé el año pasado. También otra cosa que me estimuló mucho a buscar el lugar era que estaba trabajando en la producción de un documental. Oh, sí. Platiquemos del documental que hiciste. Ahí llegamos. Ahí podemos llegar. Y una de las ideas que yo había visualizado también, para parte del documental, era como que... Wow, hace falta una bailadera aquí al aire libre. Sí, que no había nada. Hace falta un lugar. Y bueno, lo empecé con eso en mente y con la idea de que los estudiantes se pudieran mantener activos durante el verano para que en septiembre pudiéramos recomenzar ya a todo el mundo calentadito. Y fue un exitazo. Fue un exitazo. Hay que manejar estas cosas con cuidado. Esa actividad al aire libre. La gente quiere estar en el sol y apreciar como el buen clima de Vancouver en verano. Y lindísimo el lugar. Y que vas a estar con listas a la playa, al mar, y puedes estar bailando. Esas imágenes de nosotros bailando con el atardecer. Sí, sí, sí. Vaya, era una onda, ¿cómo le dicen? Cinemático. Sí. Y bueno, ahí, cuando veas el documental, vas a ver lo lindas que quedaron las imágenes de nosotros. Y aprovecharon ese baile para grabar también. Para grabar lo del documental. Sí, 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 sí. Definitivamente. Definitivamente. Y me quedó bastante b-roll para seguir sacándole tracitos aquí, allá y publicando. Sí, claro. Hay que aprovechar esos momentos. Pero quedaron lindísimas. Quedaron lindísimas esas imágenes. Oye, y ese documental que hablábamos fuera de cámara es sobre el baile, pero también de la cultura cubana. Correcto. Lo del documental forma parte de lo que te decía que cuando te hablaba de las habilidades extras que uno debe desarrollar cuando uno quiere crear una comunidad. Porque no es solamente dar clases de baile, es crear una comunidad. Lo que siempre he querido hacer. Esto no ha sido un proceso espontáneo ni nada de eso. Esto ha sido pensado. Sí, no. Y 20 años en ese proceso. Exacto. Pensado. Y mira, a mí me interesan muchas cosas en la vida. Yo tengo no solamente el baile. Como te decía, yo entré a esa escuela en Cuba porque quería estudiar medicina cuando era más jovencito. Yo quería hacerme médico. Pero a mí siempre me han interesado las artes, la historia, la geografía y las artes escénicas, por supuesto. Yo encuentro que los audiovisuales tienen un... aportan un beneficio muy, muy, muy peculiar que es el del empoderamiento. Yo encuentro que hablando... Tú sabes que hoy en día estamos teniendo muchas conversaciones acerca del empoderamiento. Y yo tengo mi visión peculiar del empoderamiento. A mí... A mí los audiovisuales me atraían mucho porque yo encontraba que a través de ellos yo tengo control sobre mi narrativa, sobre la historia. Yo puedo darle forma a la historia según mi visión del mundo y no dejo que la gente se haga su propia visión de quien yo soy. ¿Me entiendes? Ahora, llevándolo al contexto específico de lo que yo hice el año pasado, esto fue una iniciativa que vi en StoryHive que lanzaron un concurso llamado... Era un concurso para creadores de afrodescendientes. Específicamente. Y la idea era presentar, proponer una... una historia, una idea de una historia local. No podía ser un videoclip, tenía que ser algo o de drama o documental. Había una serie de criterios. Ok. Y ya yo venía trabajando con audiovisuales porque ya estaba... ya estaba haciendo un poquito de marketing. Promocionándote en video, ¿no? Sí, yo me promocionaba y también estaba haciendo... Grabando tus bailes y todo eso. Sí, y también... A ver, yo he estado haciendo un poco de marketing y diseño gráfico, diseño de web y demás. Como que... Yo me he expandido, ¿no? Hacer otras cositas aparte del baile pero que de vez en cuando coinciden y convergen con el baile. Entonces, ya yo he llevado un tiempito en eso y de verdad que me atraía mucho lo de trabajar con cámaras y demás. Y cuando vi esto me dije, wow, esto es una oportunidad increíble porque a los ganadores les iban a dar un grant, un estipendio para poder desarrollar la idea. Para poder producirla. Exacto, exacto. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de hacer un documental que hablara acerca del trabajo que estamos haciendo aquí en Vancouver. No solamente yo, sino otros cubanos que da la casualidad que son afrodescendientes como yo. Pudieran ser blancos también, porque la cultura cubana ya es una cosa... La cultura cubana es de todos los colores y sabores. Exacto. Y lo mismo un blanco cubano te baila... ¿Me entiendes? Que ahí estamos a veces en condiciones de igualdad porque ya es una cosa cultural, ¿no? Sí. Pero bueno, da la casualidad que los que estamos aquí en eso somos todos afrodescendientes. Y propuse la idea de documentar el trabajo que estamos haciendo aquí a Carlos Reyes que es instructor y DJ. Yula que es instructora, coreógrafa, performer. Toto Berriel que es un percusionista. Toto. Me han hablado de Toto. Sí. Israel Toto Berriel que él tiene una formación en percusión afrocubana. Me han dicho que es toda una leyenda aquí en las percusiones. Total. Y Julio Ávila que es el director y fundador de la Julio Ávila Cuban Band que es la banda cubana que tenemos aquí en este momento. Que es un proyecto que nacía justo cuando yo comenzaba a hacer estas cosas. Es un proyecto en el que yo creí desde el momento en que lo vi en su formato más chiquitico. Y le dije mira Julio yo voy a trabajar contigo y vamos a vamos a hacer que la banda crezca. Y bueno y la banda creció enormemente. Qué chingón. Es lindísimo eso. Entonces cuando vi esta convocatoria pues me preparé el pitch había que dar un había que dar un corto de un minuto aproximadamente y bueno resulté uno de los ganadores me dieron unos fondos bastante generosos y con los cuales pude comprar equipos y cosas y desarrollar la idea y producirlo bien y producir el documental se llama Sharing the Wealth compartiendo la riqueza la riqueza lo encontramos en pon ahí Sharing the Wealth y te va a salir y te va a salir sí te voy a pasar el enlace también para que lo tengas lo ponemos ahí en la descripción de cuando salga el podcast hasta una web le tengo hecha sharingthewealth.ca ok que chingón lo voy a aventar estoy muy contento porque bueno tú sabes como son estas cosas una producción audiovisual es como la producción como producir un tema musical eso ya queda ahí ya ¿entiendes? entonces ya queda ahí como una referencia de lo que estamos haciendo y la verdad es que hicimos muchas cosas muy bonitas ese año que fueron que formaron parte del documental entonces no te quiero espolear pero si lo voy a ver y bueno recuerda que es un documental hecho por un amateur como que yo soy sí ¿entiendes? yo tengo un amigo que es como que es director de cine que me dijo bueno Julio le pedí su su crítica su crítica y me dice bueno Julio a ver mira yo te quiero mucho entonces no sé cómo empezar pero no pero pero sí sí me me señaló muchas cosas positivas ok y la y la historia queda clara queda clara la historia de quiénes somos y qué estamos haciendo aquí ok y estoy súper agradecido a Storyhive por el trabajo que hacen porque es una manera de empoderar que encuentro yo que es justa que es correcta porque no se basa en oh vamos a dar dinero porque vamos a dar dinero no no tiene que haber un elemento de mérito se hace un concurso me entiendes tú tienes que probar que tú te mereces que te den ese estipendio para poder y que no es como que te lo vayas a quedar sino es realmente para producir esa idea oh sí escúchame ahí están todos ahí está todo por si me hacen una auditoría ahí tuve que tienes que poner lo que es tiene que quedar claro que usaste los fondos y bueno usé los fondos y mucho más que lo que me dieron ellos déjame decirte que no fue suficiente porque habían cosas que tenían que ocurrir y ya y se hicieron pero pero eso es un ejemplo de de las tantas cosas que que uno hace yo he incursionado en en otros campos con este afán de 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 promocionar al casino cubano no solamente aquí en Canadá sino en el mundo entero otro ejemplo que te puedo dar es una colaboración que hice con la orquesta de Elio Revé y su charangón que es una de las orquestas principales de Cuba yo tuve el atrevimiento el atrevimiento de a través de un amigo ajá proponerle a bueno yo le pedí a Elio Revé le pedí le propuse yo le propuse un tema un tema una canción que la creé hice así un día me inspiré y le dediqué un tema al casino ok entonces a través de un amigo le hice la propuesta a a Elio Revé ajá de montar el tema musicalmente solamente el tema ajá y obviamente le dije que yo quería producirlo porque yo quería yo quería esa canción para mí yo simplemente quería una agrupación que le pusiera la música que le pusiera la música ¿por qué? para que veas como una necesidad lleva a otra cosa ajá y mi marketing entonces yo quería algo mío ajá que yo pudiera usar libremente entonces el tema quedó tan bueno bueno ellos incluso aportaron parte de las letras también le dijeron mira Julio vamos a mejorar esto aquí vamos a mantener esto tuya vamos a mejorar esto aquí y el tema quedó tan bueno que me dice el que me estaba el que estaba coordinando esto que es amigo mío que es un creador audiovisual me dice Julito hay que hacerle un videoclip a esto hay que hacerle un videoclip a esto y una cosa llevó a la otra y ahí le hicimos un videoclip al tema Cuba Baila Casino y también lo hice para promover el casino en Cuba porque con el auge del reggaetón y no solamente reggaetón hay cosas hay otros ya en Cuba no se hace reggaetón se hace reggaetón pero hay otra cosa que se hace en Cuba que el mundo no conoce que se llama le dicen ellos Reparto que es una música urbana netamente cubana que no tiene nada que ver con el reggaetón que es una música puertorriqueña aunque le hagan colombianos pero toda esta música urbana ha estado desplazando a la música tradicional y la gente mucha gente no baila casino y entonces de vez en cuando hay que empujar proyectos así y mantener ahí vivos y gracias a eso se ha logrado y se ha logrado gracias a eso se ha logrado y nada fue lindísimo todo fue un proyecto lindísimo un exitazo también esa canción la tienes en Spotify está en algún lugar en YouTube sí 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 ahora de hecho es un video que se pone mucho cuando la gente hacen los playlists y toda esa cosa y hay otro video en el que estoy seguro que fue el que me viste bailando con mi pareja en el que ya gente por el mundo ahí me han reconocido oye tú eres el del video ok wow porque eso es súper viral si estás en el medio del baile cubano no es que yo ande caminando por París y de repente alguien no 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 cuidado vamos a no exageremos pero estás en no sé pero si voy a una fiesta cubana en Barcelona a lo mejor y es gente que está en el medio cubano exacto y en ese tipo de baile te va a reconocer exactamente me pasó en Argentina también y me ha pasado en Cuba también obviamente oye tú eres el del video que chido si si y y bueno estamos hablando de esto posiblemente hayan otras cosas así ideas locas y atrevidas que uno ha hecho es que son ya 21 años aquí trabajando en esto y y pero bueno esas son las cosas que llevan a poder llamar la atención acerca de este baile tan bonito y lo que nos ha ayudado a a desarrollar una comunidad que reitero no es una comunidad espontánea es una comunidad que eh la la hemos a ver a pesar de que han habido otros instructores aquí en otros momentos en realidad han sido hemos sido Carlos Reyes y yo quienes hemos quienes hemos sido a la columna vertebral de la comunidad del baile cubano ok aquí en la ciudad somos los que hemos sido más consistentes lo que Carlos empezó en el 2003 creo 2004 algo así casi un poquito después que tú sí pero cuando sumas son un montón de años sí y todavía todavía ahora tenemos hay una muchacha que se llama Yula ok que que está enseñando eh también ella ella tiene una formación de de escuela de arte entonces ella es coreógrafa y ahora tiene un grupo de baile lo cual aporta muchísimo aunque aunque ella no dé clases de de casino hace un un aporte está haciendo un aporte interesantísimo ok porque a través de un grupo de baile y haciendo performance ¿me entiendes? de baile cubano uno ayuda también a generar atención hacia el baile cubano el interés ¿no? y estas cosas son cosas todas que mira que requieren esfuerzo que requieren perseverancia que requieren amor ¿me entiendes? porque yo a mis estudiantes si no le doy cariño nada va a funcionar yo no puedo llegar ahí y dar una clase como si yo fuera un instructor de una universidad y bueno y con la banda de julio también una banda es otro elemento importantísimo para ayudar ¿no? lo que he visto que ha ocurrido en los últimos dos años es que con la incorporación de Yula con la incorporación de la banda se ha complementado el trabajo que llevamos haciendo Carlos y yo acá y bueno cuando hacen una fiesta en un salón para bailar o sea una fiesta para bailar ¿llevan a la banda en vivo y todo? yo he estado presentando a la banda ok si ha sido así más o menos así es como he ayudado a que la banda se dé a conocer también presentando a la banda en conciertos bailables porque también la banda se ha ajustado a las necesidades del bailador la banda hace música con la cual el bailador puede hacer lo suyo y ha sido ha sido algo muy meticulosamente hecho porque hay veces que las bandas hacen música que realmente al bailador no le ayuda mucho porque si tú haces un tema que baja mil kilómetros por hora te lo bailaron pero después hay que sentarse un rato y la banda ha creado un repertorio que te permite pasarte la noche entera bailando con ellos sin necesidad de acabar extenuado y nada que esas son las cosas que ayudan yo pienso que de todas formas los eventos son algo secundario a enseñar lo esencial para que crezca la comunidad es enseñar y formar bailadores formar más bailadores si no se forman si no hay alguien haciendo este trabajo cuidadoso perseverante tú sabes paciente de formar bailadores la comunidad no crece los eventos son una cosa secundaria y se deben manejar con cuidado porque si hay demasiados eventos entonces como que todo se estrecha y los organizadores de eventos invierten tiempo y recursos en hacer cosas que solamente te llegan una equis cantidad de personas como que esas cosas requieren su balance no puede haber eventos cada fin de semana porque exactamente y desafortunadamente porque contrario a lo que puedan pensar otros mi visión ideal de de la comunidad del baile cubano en Vancouver sería sería si hubiesen más instructores enseñando en todas las diferentes zonas de Vancouver ¿me entiende? si hubiera alguien en Richmond dando clases alguien en New West alguien en Surrey alguien en por Coquitlam en North Vancouver si tuviésemos yo diera cualquier cosa porque hubiese un un clon mío en todas esas regiones ahora ahí si tuviéramos nosotros vaya bailadores bastantes bailadores para los eventos y tuviéramos eventos todos los sábados si 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 uno va a elegir a qué sábado quiere ir a bailar ok ¿tú por dónde estás dando clases? yo estoy ahora trabajando en el dando mis clases en el Ukrainian Hall ok que está ahí sobre la 10 y Main ok hay una iglesia que se llama el Ukrainian Orthodox Church y tienen un centro adyacente ok entonces yo yo eh rento espacio ok en ese lugar y ahí hago mis cosas hago mis clases también hago mis eventos ok y tenemos una muy buena relación es la 10 y Main la 10 y Main ok exacto y ahí estamos ahí estamos siempre voy a estar aquí ocupadísimo cuando el clima es malo cuando más falta agua cuando uno está encerrado pues vámonos a bailar y así es la vida acá que tienes que estar activo durante el invierno si no te vas a poner sobrepeso o te vas a deprimir ahí nomás viendo tele comiendo papitas y es verdad que oye a veces es difícil cuando el día está así lloviendo pero llegas a la clase llegas a la clase y tanto estudiantes porque yo veo a los estudiantes que llegan y también están así y yo también estoy así pero no puedo mostrarlo pero arrancamos y nada más que toma cinco minuticos de calentamiento y ya cambió la cara y la sonrisa y todo y hasta a mí me calienta yo es que todo el mundo se beneficia y yo y últimamente estaba haciendo unos calentamientos de que empiezan haciendo pasos libres y acabamos formando unos remeneos de cintura que ya uno se queda así como que ok estoy listo ahora para la clase oye Julio este para terminar pues primero que nada un gustazo haberte tenido aquí conocerte ya en persona después de verte bailando en English Bay ver tus videos me sorprendió esa historia del documental que me lo voy a aventar este pero quieres dejar tus redes sociales para que te encuentren tu página web no sé dónde te encuentren en Facebook en Instagram todo bueno en Facebook Julio Montero en internet cualquier búsqueda por salsa cubana Cuban Salsa Vancouver te va a llevar a mi web que es vancuba.com van de Vancouver y Cuba vancuba.com en Instagram soy Julio Vancouver y no quería despedirme sin antes agradecer agradecer a todos mis estudiantes latinos e hispanohablantes porque tengo un montón todo un contingente de estudiantes de España ahí tomando clases yo quería aprovechar este espacio para agradecerle a todos mis estudiantes latinos e hispanohablantes porque aportan mucho a la clase con el calor latino con nuestra forma de ser se contagian mis otros estudiantes que no son latinos se contagian y también me doy cuenta de que para los latinos tomar clases de salsa cubana es una cosa que los mantiene próximos a su cultura porque sea lo que sea la música del Caribe la música del Caribe ha formado parte de la identidad de todo el continente si claro me entiendes Puerto Rico Cuba y Dominicana al final hemos puesto a bailar al mundo entero y no nos molesta que se identifiquen y que la gente me entiende que vea estas nuestra música como como algo que es de ellos también si yo digo que este seremos diferentes países pero al fin de cuentas yo lo siento que somos primos tendremos diferentes comidas en algunas regiones y así pero se conecta de alguna forma todos si y yo aprecio mucho el tener estudiantes pero estudiantes de todos los países tengo gente Argentina Chile Perú Ecuador México México está fuertemente representado tengo mínimo dos mexicanos en cada clase son mi amuleto de la suerte pero los mexicanos tienen una predisposición a la fiesta y el baile que es natural y de verdad aprecio aprecio mucho yo sé que es un beneficio mutuo que estamos teniendo porque ellos gozan el aprender el baile cubano o la bachata dominicana sea lo que estén apuntados y también aprecio que bueno que respetan mi cultura y nada que solamente quería aprovechar el espacio para hacer mención de lo especial que es tener a nuestra gente y los españoles están afiladísimos están bailando súper bien vaya que es realmente muy especial ok ok pues muchas gracias Julio gracias a ti el mezcal salud